Si hay artrosis generalizada, ¿qué ejercicio me ayuda para aplicar todo en uno? Ok, artrosis. Generalizada. Generalizada. ¿Qué ejercicios para aplicar todo en uno? Empieza buscando una yoga para principiantes. Esos movimientos son grandes y para principiantes no va a ser tan avanzada que puede lesionar o hacer un movimiento brusco, ¿no? Está haciendo levantura como de crossfit, levanta olímpicos, powerlifting, sentadillas. Los ejercicios que puede ayudar en eso como estiramientos lentos y seguros para que trata los rangos de movimiento que se mejore porque siente cierto inflamado y restringido y quiere que hace los estiramientos entre los rangos en los que está cómodo porque si tiene artrosis generalizada en todo su cuerpo, visitando un giro práctico puede ayudar. También una fisioterapéutica para un masaje puede ayudar también y unos estiramientos también puede ayudar en manejar los dolores naturalmente.